¡Ey, go! ¡Sí! ¡Porque de veras, por lo que vendríamos los aires a partir! ¡Y la verdad es que vaya a la valencia! ¡Sí! 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 Calle con adentro me miraba mal 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 Era de los ojos, lo tuve que bajar ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Era de los ojos, lo tuve que matar ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Calle con adentro me miraba mal Calle con adentro me miraba mal Como en el viejo oeste No tuve que bajar Era de los ojos Calle con adentro me miraba mal ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Un día perfecto Un perfecto día Lluvia pesa De cielo gris Estaba yo ahí Sentado jugándome el vino Tranquilo fumándome un vino Me miraba mal en el calle Lo tuve que bajar Lo tuve que matar En el calle Lo tuve que bajar ¡Ay, no más! ¡Bang, bang, bang, bang! En el calle Lo tuve que matar ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Bang, bang, bang, bang! En el calle Me miraba mal En el gancho yo, vuelve a mirar a bajar En el gancho yo, vuelve a mirar a bajar En el gancho yo